Hola que tal, muy buenos días me da gusto poderlos hablar en esta hermosa mañana en este día el día de hoy vamos a ver un nuevo video que se encuentra en este lado de la pantalla el cual podemos disfrutar recuerdos de nuestro chavín, espero que lo disfruten vamos a verlo no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 Estaban bien mediales, preguntando por calentón, también mortal y no volvieron. Quieron hasta bajar pensados, le preguntaron a todos. La vez que te la encontré, se apretecida el soldador, el suyo le ha hecho matarlo. No vamos a hacer el escuchón, primero hay que traicionarlo. En la ciudad de Hermosillo, con una concentración, también pusieron adénes, muerto de toda la nación. Los princesos, los azotes, allí conocían a los... ¡Aquí en carnetos de ti, hombre! 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 Era el precio de su cuero, pero como era trabunco, lo llevaron prisioneros. Pues bien, les agradezco que hayan visto el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden, denle me gusta a la página de Jonasien Chavina. Compartan el video si les gustó. Y esperen muchos videos como estos. Gracias y que tengan muy buen día. ¡Hasta la próxima!